En la visita a Pérez Celedón, el jerarca del Consejo Nacional de la Producción, Rojis Bermúdez, comentó a SN Sur Noticias que su política es ver a la región como un todo y trabajar de manera conjunta con todas las organizaciones de productores. Proyectos como el Centro de Valor Agregado y el Mercado Regional son objetivos claros en favor del sector productivo de la zona. Estamos viendo toda la región, desde Pérez Celedón hasta Puerto Jiménez y Corredores, como un todo, tenemos que meterle mucha importancia, muchos recursos, ya estamos trabajando con Centro de Valor Agregado, el Mercado Regional que es un tema de sector, que va a estar uno en San Vito de Cotobrús, el Centro de Valor Agregado, y el Mercado Regional en Ciudad Cortés. Entonces, no estamos viendo Pérez Celedón, estamos viendo toda la región. El Mercado Regional estaría en unos tres años y sería de gran apoyo para la zona. Estamos trabajando con varios, en este momento estamos a un 50% de construcción del de Chorotega, que está en Guanacaste, posteriormente seguiría el de la región Brunca, que estaría listo más o menos en tres años, ¿verdad? Ya para dentro de tres años tendríamos ese mercado ya funcionando. Y es que este proyecto del Mercado Regional será una opción importante donde se combinará lo moderno con el bajo costo. Claro, porque ese mercado viene a cumplir una función muy importante porque sería, digámoslo así, un Senada regional con mucho más capacidad y más moderno, ¿verdad? Donde las organizaciones, los grupos de productores van a poder comercializar el producto aquí y no tener que llevarlo hasta San José o a otros mercados incurriendo en costos, incurriendo en pérdida de tiempo, logística, todo lo que transporte. Teniéndolo aquí en la zona, ellos van a tener mejor, más ganancia, digámoslo así, del producto. Durante la visita de Bermúdez se pudo reunir con varios sectores del Cantón.